¡Tenemos final! ¿Qué tal familia futbolera? Llegamos a la final de la liga best play para este segundo semestre del año 2022 Ahora veamos cómo se jugará esta interesante final Así que de una vez ve dejando tu like, suscríbete a este canal futbolero y activa la campanita de notificaciones ¡Bienvenidos! Empecemos repasando los resultados de la sexta y última fecha de los cuadrangulares semifinales Recordemos que todos los partidos se jugaron este miércoles 30 de noviembre En el grupo B, América de Cali empató 1x1 frente a Águilas Doradas Y Deportivo Pasto empató 0x0 frente al Independiente Medellín En el grupo A, Independiente Santa Fe empató 0x0 frente a Millonarios Y Junior perdió en su casa 2 goles por 0 frente al Deportivo Pereira Con los resultados obtenidos, las tablas en cada grupo quedaron así En el grupo A, Deportivo Pereira quedó primero con 12 puntos Millonarios segundo con 11 puntos Tercero, Independiente Santa Fe con 9 puntos Y en la última posición, Junior de Barranquilla con 1 punto En el grupo B, Independiente Medellín fue primero con 11 puntos Segundo, Águilas Doradas con 10 puntos Tercero, Deportivo Pasto con 8 puntos Y cuarto, América de Cali con 4 puntos Y llegamos a la final Final que se jugará dos partidos y serán así El partido de ida se jugará este domingo 4 de diciembre Donde Medellín recibirá al Deportivo Pereira a las 6 de la tarde Y cerraremos con el partido de vuelta En la ciudad de Pereira, el Deportivo Pereira recibirá al Independiente Medellín Este miércoles 7 de diciembre a las 8 de la noche Felicitaciones al Poderoso de la Montaña Que una vez más llega a la final de nuestro fútbol Y claro, una felicitación también para el cuadro Matecaña Quien ha logrado su primera final de la liga en su historia Seguro tendremos una fantástica final Y un digno campeón en este torneo Así familia, hemos llegado a los partidos decisivos Ya tenemos final Por eso quiero preguntar ¿Quién será el campeón de la liga Betplay 2022 segundo semestre? Te leo en los comentarios Recuerda dejar una manito arriba Suscríbete a este canal futbolero Y activa la campanita de notificaciones Gracias por hacer clic en este video Te envío un abrazo fraternal Y activa la campanita de noveda ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.